El presidente Rafael Correa inaugura la vía Maca-Riobamba. Un joven de un colegio de Quito es detenido por supuesto bullying. Avioneta encontrada en Santa Elena estaría vinculada con una red de narcotráfico de México. Alias Tesoro y la banda de supuestos usureros habría salido del país. El rector electo de la Universidad Central, Fernando Sempertegui, participa en una reunión con otros rectores invitados por el CES. Emergencia por incendios forestales en los Estados Unidos y Australia que vive la peor ola de calor. Y en corto Cuenca se prepara para el gran casting de... ¡Segunda temporada! Y además Saritama se convierte en todo un empresario en el colombiano. Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. La ola de calor que provoca graves incendios forestales ha puesto en alerta varios países. Más adelante le contamos al respecto. ¿Qué tal María Josefa? ¿Cómo estás? Hola Gisela, amigos. Buenas tardes. Empezamos hoy con el caso de la avioneta abandonada en Santa Elena y sus vínculos con el narcotráfico. Así es, la avioneta abandonada en Santa Elena estaría relacionada con una red de narcotraficantes que operaba en México y en Ecuador. A los 11 detenidos por este caso se les dictó prisión preventiva. En la audiencia de formulación de cargos realizada este jueves, se dictó prisión preventiva en contra de los nueve ecuatorianos y dos mexicanos detenidos en distintos lugares del país, tras el hallazgo de la avioneta encontrada este martes en Ayangue. Ya se conoce que ellos serían parte de una red de narcotráfico que cumplía sus operaciones entre Ecuador y México. Siete de los detenidos eran investigados desde hace ya tres meses. Estamos justamente en la etapa de desmembrar toda esa información que tenemos para ir armando la estructura de cómo estaba organizada. La policía sabía que ellos tenían previsto embarcar el alcaloide en Milagro, donde se encontró casi media tonelada de droga oculta en esta camioneta entre sacos de maíz, pero por falta de combustible tuvieron que aterrizar en la pista privada de Ayangue, provincia de Santa Elena, donde se halló la avioneta con placas ecuatorianas clonadas y con bandera mexicana. Pero es sospechoso que aquí en la provincia de Santa Elena esta sea la tercera avioneta que aterriza. Los mexicanos fueron trasladados desde Ayangue en una camioneta hasta esta casa, en la décima etapa de la ciudadela La Alborada, en el norte de Guayaquil. Aquí los esperaba otra persona, quien se encargaría exclusivamente de la logística para el alojamiento de los pilotos. Uno de los extranjeros intentó huir cuando vio a los agentes lanzándose desde este piso alto de la vivienda. Este es solo uno de los puntos donde se realizaron los allanamientos, que se extendieron por Guayas y Santa Elena. Al momento hay 373 kilos de cocaína, armas, vehículos y dinero decomisado. Los lugares allanados permanecen con resguardo policial, mientras se investiga si esta red tiene relación con carteles mexicanos de la droga. Dayana Monroy, 24 horas. En las próximas horas, la Fiscalía presentará una queja en contra de la jueza Fabiola Gallardo, quien sobreselló a 39 presuntos usureros en Guayaquil. Mientras tanto, alias Tesoro y su banda ya habrían salido del país. Luego de ser sobreseguidos provisionalmente el pasado 6 de enero en un polémico fallo judicial del delito de usura, alias Tesorito y su supuesta banda, compuesta por más de 30 personas de nacionalidad colombiana, ya no están, según la Fiscalía. El Tesorito o lo alto, y muchos ya tampoco se encuentran aquí. La Fiscalía ya ha presentado ese recurso, tengo la certeza abogada de que eso va a ser revertido, pero quedamos en que ya se fueron. En los registros de migración, por su número de cédula, alias Tesorito no marca salida del Ecuador, por lo que se presume habría salido por la frontera. Mientras el fiscal, tras apelar la decisión de la jueza, entrevistado en el programa Desayunos de 24 Horas, insistió que la información que aportaban las cartillas incautadas durante los allanamientos era suficiente para llamar a juicio a los 39 involucrados. Ellos cobran el 20% mensual. Los cobros se los hacen a diario o semanales conforme pactan, pero nunca va a encontrar que en esas tarjetas consten esas cantidades. Cuando se le pregunta al fiscal que informe que quiénes son las personas que están, que él dice que están escritas en esas cartillas, no, no se investigó. En las próximas horas, el Consejo de la Judicatura recibirá formalmente la queja de la Fiscalía contra la actuación de la jueza Gallardo y deberá inmediatamente iniciar el támite, que de encontrar el mérito suficiente podría determinar para ella una sanción administrativa o llegar incluso a su destitución. Hasta tanto, una sala penal de la Corte de Guayas deberá conocer el caso de alias Tesorito y tras la audiencia, decidir si se reactivan o no las órdenes de prisión contra los involucrados, aunque la mayoría ya no esté en el país. Jorge Rodríguez, 24 Horas. El presidente Rafael Correa cumple actividades en la provincia de Morona, Santiago, provincia desde la que nos reporta nuestro compañero Wilson Cabrera. Hola, Wilson, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuáles son las actividades del mandatario el día de hoy? Gracias en estudios, así es, el presidente de la República, Rafael Correa, llegó hoy a Macas para inaugurar la carretera Macas-Riobamba en su último tramo de 26 kilómetros. En el acto manifestó que este es uno más de los esfuerzos que hace su gobierno para integrar la Amazonía al resto del país. Conexión entre Morona, la Amazonía, con la Sierra Ecuatoriana, provincias como Chimborazo, la propia Cañar, Azuay. Entonces ya tenemos cuatro, solo en Morona, más las tres anteriores, siete conexiones, Sierra-Amazonía, que en realidad son Costa-Sierra-Amazonía. Y tenemos pues también Loja-Zamora. Ocho carreteras de primer orden uniendo Costa-Sierra-Amazonía. Hechos, obras, no la charlatanería siempre. Eso es unidad nacional, compatriota. En estos momentos se encuentra reunido con su gabinete en la ciudad de Sucúa. En la noche tiene previsto en esa misma ciudad la velada cultural y mañana una reunión con los alcaldes y el prefecto de Morona, Santiago. Posteriormente desde ese lugar se trasladará hasta Sevilla, Don Bosco, desde donde desarrollará su siguiente enlace sabatino. Esto es lo que podemos informarles. Desde Macas, volvemos a Estudios. Gracias Wilson por ese reporte. El conductor que es sancionado por hablar por celular mientras conduce se muestra generalmente a la ofensiva o la defensiva. Por eso la Agencia Metropolitana de Tránsito hace un llamado a la responsabilidad para evitar multas y también accidentes. Acompañamos a los agentes a un operativo este jueves en Quito. Jueves 16 de enero, 9 de la mañana, Avenida de los Chiris, Norte de Quito. Acompañamos a los agentes metropolitanos de tránsito a un operativo para controlar el uso del celular en los conductores. Tenga la bondad, permítame licencia y matriculado, por favor. Los agentes se ubican en puntos estratégicos. Los motorizados detectan la contravención y siguen al auto para pedir a su chofer que se detenga y proceder a notificarle la infracción. La Avenida de los Chiris en la zona norte de Quito es una de las zonas donde se registran el mayor número de contravenciones de personas que utilizan el teléfono celular mientras conducen y así lo comprobamos. Transcurrieron 10 minutos y llegó la primera sanción. Al momento no puedo utilizar el celular, ya sea de forma que usted esté llamando o chateando, de ninguna de las formas. Cinco minutos después, otro sancionado. Permítame licencia y matriculado, por favor. Y luego, otros tres más. Los conductores infractores de la ley de tránsito se muestran a la defensiva. No, tenga la bondad, espéreme un ratito, permítame su licencia. No quiero que me firme, voy más adelante. Yo tengo derecho a... Tenga la bondad, permítame un ratito, por favor. ¿Quién dice eso? No. Tecnológicamente, señor, está equivocado. Algunos contraventores se resisten a ser sancionados, tratan de explicar a la gente sus razones, pero en este tema no hay justificación que valga, según la Agencia Metropolitana de Tránsito. En este momento va a ser sancionado por hacer uso del teléfono mientras conduce. ¿Perdón? Por hacer uso del teléfono mientras conduce, señor. No, 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 me dice revisar cuando estaba en rojo el semáforo. Ya, le informo, mi señor. Así el semáforo esté en rojo, no puede hacer uso del teléfono, ya que es un objeto distractor. La autoridad competente del tránsito en Quito pone énfasis, además, en que la responsabilidad de usar el celular al momento de conducir recae únicamente en el conductor. No solamente es el tema de hablar por celular, sino también mensajear. A mi parecer es mucho más riesgoso mensajear porque quita mucho más la concentración que solamente hablar por teléfono. De igual manera, lo recomendable es no usar ninguna de las dos mientras se maneja. Esta contravención es considerada de segunda clase en la ley de tránsito, sancionada con tres puntos menos en la licencia y una multa del 10 por ciento del salario básico unificado. Y es que segundos salvan vidas. Decisiones responsables nos permitirán llegar a casa donde nos espera nuestra familia. Por eso, insistimos en que siempre será mejor que cuando manejes no lo uses. En Quito, Ana María Cañizares, 24 Horas. Se cumplió la extradición del ciudadano pakistaní acusado de asesinato en el caso de Wilson Merino Machado, funcionario del gobierno de Fabián Alarcón. La operación fue coordinada por la Interpol. Informa Ana María Cañizares. El caso del asesinato de Wilson Merino Machado, exsecretario de la Administración Pública en el gobierno de Yamil Maguad, da un nuevo giro. Pues esta mañana, luego de un año, se concretó la extradición del ciudadano pakistaní Aslam N, que arribó al aeropuerto de Quito tras diligencias de la Interpol. Aslam N fue extraditado desde la Guayana francesa y es acusado del asesinato de Merino en el 2011. En ese entonces, su cuerpo fue encontrado en el sector de Cayambe. Nadem no había actuado solo, sino junto a una ecuatoriana, Dayanara C, que era su pareja y fue acusada de encubridora. Ella también fue detenida y puesta a orden de la justicia. Esta diligencia contó con el apoyo de las autoridades del Ecuador y también de Francia. En el 2012, la justicia ecuatoriana ya condenó a Aslam N a 12 años de prisión como autor de este crimen. Aún cuando no se han oficializado los resultados electorales en la Universidad Central, el rector electo, Fernando Sempertegui, ya empezó a realizar gestiones administrativas y académicas. Nos informa Freddy Paredes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La primera acción que cumplió el rector electo de la Universidad Central, el médico Fernando Sempertegui, fue participar en una reunión en el Consejo de Educación Superior CES. Acá fue invitada la viceministra de Educación de Cuba para compartir los mecanismos de evaluación y acreditación del sistema universitario de ese país. El electo rector de la Universidad Central compartió con algunos de los rectores de las universidades de nuestro país. No podemos perder el tiempo. Desde hoy mismo que ya arrancamos con esta participación en la conferencia convocada por el Consejo de Educación Superior, sabemos que para nosotros el tiempo apremia. El rector en funciones que perdió la contienda se negó hoy a hablar con la prensa. Se dice que espera los resultados oficiales, incluir cifras de Galápagos, que en todo caso no van a alterar la tendencia que le favorece a Sempertegui. El rector electo por su parte ya piensa en las primeras acciones que cumplirá. El año 2014 es para acreditar las carreras. Queremos que todas las carreras de la Universidad Central acrediten. Edgar Samaniego terminará su gestión en marzo y entregará la aposta a Fernando Sempertegui. Desde marzo de este año empezará su administración. Es nuestro informe a esta hora. Sigan ustedes en los estudios. Un estudiante de 13 años fue aprehendido por delito flagrante en un caso de supuesto bullying en una institución educativa en Quito. Maniatado de pies y manos, con una media en la boca, un pasamontañas en la cabeza y encerrado en el baño del colegio, encontraron a este joven de solo 13 años que venía sufriendo por varios meses el cobarde abuso de otros adolescentes, varios años mayores a él. ¿Quién me devuelve a mi hijo? La forma, su cariño. En menos de un mes de haber sufrido tres atentados no creo que es dable en la vida. Los padres del niño agredido denunciaron el hecho a las autoridades del colegio, quienes emprendieron una investigación. Un par de semanas después, la víctima dice haber recibido de otro estudiante esta nota. Buen día, infeliz. ¿Aprendiste la lección o te faltó aprender? Cierra la boca, di algo más sobre nosotros a la Fiscalía y nos veremos en el infierno pronto. Que tengas una buena tarde. Ya sabes, lo anterior fue un escarmiento. Esto te llevará al otro mundo si hablas. Las autoridades del colegio llaman a la policía y se llevan detenido a otro menor, quien según la víctima habría sido quien le entregó la nota. Los padres del joven, hoy privado de su libertad, aseguran que se trataría de un grave error. No lo deseo a nadie, a este mal, no lo deseo a nadie. Pero esto sí tiene que esclarecerse, porque mi hijo no es culpable. Estoy de acuerdo que se investigue hasta las últimas consecuencias a los verdaderos culpables de esto. Yo estoy muy de acuerdo y me pongo en los zapatos del señor afectado, porque su hijo fue el... pero tiene que haber una investigación y ahí determinar los verdaderos culpables. Pero mi hijo está pagando justo por pecador. Por su parte, los padres del joven agredido reconocen que los que estuvieron buleando a su hijo son alumnos de cursos superiores, pero que este joven detenido también es responsable. Él es un partícipe. Las denuncias y el nombre consta en la Fiscalía. Es una de las personas que estaba investigada. Las autoridades de la institución educativa nos recibieron, sin embargo, no quisieron dar declaraciones, pues aseguran que no quieren entorpecer el proceso legal que ya está en curso. Pero nos dijeron que están muy abiertos a que la Fiscalía investigue este caso y determine responsabilidades. La audiencia se estableció esta mañana en el juzgado de menores, hasta donde llegaron los dos jóvenes de solo 13 años, la víctima junto a sus familiares y el acusado, custodiado por policías. Gisela Bayona, 24 Horas. Carche es una de las provincias privilegiadas por la naturaleza. Posee hermosos rincones que cautivan a nacionales y también a extranjeros. En Ecuador, por dentro, les mostraremos los atractivos del Páramo y de los bosques del Polilepis y de Arrayanes. Emprendemos un viaje emocionante por caminos reales de lo mágico y maravilloso de la naturaleza viva, que cobija a esta tierra en los altos de nuestra cordillera andina. Nuestro recorrido inicia en la capital del Cantón Espejo, El Ángel, pequeño poblado rodeado por hermosos parajes reconocidos a escala nacional e internacional. Y precisamente la riqueza natural del Cantón está expresada en este parque temático, donde la flor y la fauna se detienen en el tiempo, invitándonos a emprender este viaje por la Reserva de los Milenarios Prailejones. Aquí sentiremos el frío del Páramo y hallaremos parrajes casi intocados por el hombre, transportándonos por lo más maravilloso de la Reserva Ecológica de El Ángel, alcanzando alturas que van desde los 3.400 hasta los 4.600 metros sobre el nivel del mar. Aquí encontramos el Bosque del Polilepis, también conocido como Árbol de Papel, incrustado en medio del páramo. Dentro de este bosque se encuentra ubicada la hostería que lleva su mismo nombre en la zona de amortiguamiento que colinda con la Reserva Ecológica de El Ángel, donde se puede disfrutar de estos singulares parajes que poseen una flora y fauna subtropical, conservada por siglos. Se ve lindo cuando estamos lleno de familias, fines de semana, feriados, la familia unida, compartiendo cabañas, seis, ocho personas, viviendo esa vida que ya no vives en la ciudad, sin televisión, sin celulares. El bosque tiene una extensión aproximada de 12 hectáreas. El clima alcanza una temperatura de 0 a 18 grados centígrados, frío que aumenta hasta congelar los huesos del miedo al escuchar las leyendas del duende Curupí, ser mitológico que aún atemoriza a los visitantes, quienes participan de una caminata de antorchas en medio de la oscura y gélida noche, hacia el punto de encuentro entre la fantasía y la realidad. Mide más o menos unos 80 centímetros, una cabeza de 40 centímetros, orejas grandes que le salen desde los hombros y terminan en puntas. Aquí también se encuentra la Laguna de los Deseos y un sendero que cruza todo el bosque hasta llegar a la hostería, donde sus casas, que parecen salir de un cuento, reúnen a los turistas para una cena en medio de la comodidad. Continuando con nuestro viaje, abandonamos el frío del Páramo y descendemos a la mesa andina del Cantón Bolívar, donde se forman los extensos valles donde habitaron animales de la era cuaternaria, que pueden ser apreciados en este parque de la megafauna, trasladándolo a otra era. Es impresionante, puesto que como muestra la prohistoria, este fue uno de los lugares donde se encontraron huesos de algunas especies aquí. Una gran aventura se vive adentrarse al corazón de este bosque con 16 hectáreas de extensión, formado principalmente por árboles de Arrayán, con más de 800 años de existencia. El bosque visitado por gente de Colombia, gente de Quito, de las universidades. Sin duda es un lugar que no podrá perderse en su visita a la provincia de Carchi. Sus bellezas naturales nos esperan, pues como dicen versos populares, son tus mujeres, tus cascadas y colinas, los que invocan en cada aurora las musas y los duendes de las palabras. Jairo Jacome Ortega, 24 horas.